Bienvenidos, estimados alumnos, al módulo número uno, titulado I always start English. En el presente módulo aprenderemos a conocer las reglas básicas para hacer uso del presente simple en modo afirmativo, negativo e interrogativo. Aprenderemos también muchos más verbos, vocabulario y los adverbs of frequency tan importantes en este tiempo de gramática en inglés. Todos los contenidos serán acompañados de audios en MP3 y videos interactivos que harán más amena de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.